Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional para todos que tanto la necesitamos. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de ustedes también porque nos permiten entrar cada mañana este es su programa de mañana por el canal 10 de Telenor, televisión oportuna, precisa y veraz con un contenido como siempre cargado de información, noticias, análisis, entrevistas de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes. Este es su programa de mañana. Buenos días a todos. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo estás? Gracias a Dios por estas primeras horas de este día 3 de julio del 2018. Ya hay que estar preparando las canastas de Navidad. Este año se está yendo rápido. Caramba, ¿cuánto hay que aprovechar el tiempo? Sí, en nombre de todo el equipo de mañana agradecido de ustedes. En nombre también, gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, la ballena jorobada y las playas blancas, también al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con Espallat, la provincia de los presidentes. También al canal 46 con los héroes de Santiago, de los caballeros y toda su región. Gracias al 1014 que nos empalma con todo Estados Unidos. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy la Oficina Nacional de Metrología nos dice que hay una débil vaguada circulando la geografía nacional en los niveles bajos y medios de la tropósfera, lo que puede ocasionar ligeros aguaceros en la zona de la cordillera central, en el suroeste y en la zona fronteriza. No obstante, por los vientos cálidos del este-sureste, estas posibilidades son mínimas. ¿Qué hay para hoy? Mucho calor, igual que ayer. La sensación térmica en algunas ciudades, se registraron sensaciones térmicas en Dajabón, Montecristo y Puerto Plata, por encima de los 39 grados. Hoy va a haber mucha calor, por lo que se recomienda a la población ingerir mucho líquido, vestir ropas ligeras, preferiblemente colores claros, no exponerse por periodos prolongados a los rayos del sol durante los horarios de alta radiación de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Mucho calor, prepárese para eso. Francis. Bueno, la verdad es que estuve buscando un mensaje en la tabla que vi ayer del ingeniero Ivano Collado, en razón de que él es un hombre de trabajo, que no negocia, que él es de negocios. Es como una especie de mezcla de lo que fue y no fue y de lo que es y no es. ¿Tú te refieres al caso del regidor Erick Ten y Ivano Collado? Correcto. Ok, ok. Y que creo que tenemos una información ya manejada de que en el día de ayer, al parecer ambas partes, me refiero al ingeniero Erick Ten e Ivano Collado, envuelto en este escándalo del audio, que como todos sabemos, Ivano visitó al ingeniero, le hizo una propuesta, pero mientras hacía la propuesta, este de forma supersticia y muy distraído el ingeniero, le recogió la información en una grabación telefónica, que eso trascendió y se convirtió en escándalo, tanto para la municipalidad, para el consejo de regidores, para Erick Ten y para el propio Ivano y la sociedad, impactada con lo que ahí se decía. Yo mismo había dicho que no había ningún tipo de heroísmo en Ivano, cuando este simplemente le hacía una propuesta a alguien para lograr un objetivo, que era la de construir unos edificios y a la vez he dicho que todo lo que haya conseguido Ivano, como ingeniero, como proyectista, es de pleno derecho nulo, en la forma que se presume fueron obtenidos. Si ese edificio está construido, es nulo su permiso, totalmente nulo. Sabemos que no se dio ningún dinero porque se usó como chantaje posteriormente y fue puro y simple aprobado por una recomendación de planeamiento urbano, quien a todas luces debe de dar respuesta técnica, no porque ya esos edificios estuvieran hechos como fue el caso y que precisamente sabemos de la calidad del hombre que dirige hoy planeamiento urbano y que simplemente no tenía otra cosa en su poder porque ya eso había pasado dos veces y que en principio había sido objetado por aspectos técnicos, que es lo correcto, es lo correcto, no puede existir una recomendación pura y simple o negarle un permiso al ingeniero por melaganariamente, porque no hayan mojado, porque no hayan dejado, porque incorrectamente se maltrata la institucionalidad. Inmediatamente ellos deciden archivar el expediente sobre ese caso, eso se queda así, se cae. Obviamente, porque ambos han llegado al acuerdo de no atacarse, de dejar eso hasta ahí, de limar la saspereza, y yo me pregunto, porque se supone que tenía un ingrediente de corregir cosas que se estuvieran dando en el cabildo y que fueran de velada con objetivos de corrección y de que eso no se vuelva a repetir. Obviamente que Eric estuvo abogando por que se le devolviera su dignidad, su respeto, e Ivano también se sentía timado a raíz de la demanda, en daños y perjuicios, que sometiera Eric Ten y que luego Ivano conjuntamente con su abogado Hopperman presentaran una querella formal por extorsión y por soborno. Lo que esperamos como ciudadanos es que las construcciones que se hagan en San Francisco de Macorís estén totalmente reguladas. Hay muchísimas construcciones en San Francisco de Macorís que no tienen parqueo y se supone que si son aprobadas con todas esas deficiencias, o es deficiente el sistema o son deficientes las personas que están ahí. Definitivamente. Entonces, eso le causa un daño mayúsculo a toda la población franco-macorísana de no poder tener una libre circulación dentro del perímetro urbano y también los inconvenientes de tener todas las vías ocupadas por la falta de parqueo. Actualmente estamos viendo algunas construcciones que se están haciendo en la parte urbana y también observamos que algunas de ellas no tienen parqueo, ahora en la actualidad. Mira, no sé si esto se puede borrar los mensajes, pero la colocación del mensaje interesante de la vida que Ivanov ayer publicó en su Instagram, o no sé si fue en su, no recuerdo si fue en su Facebook, pero contrasta con la decisión que ha tomado y obviamente que eso son etapas o son procesos de instancia privada y que la negociación o el acuerdo es válido, incluyendo en aquellos casos que ha habido violencia o son de orden público, no así a instancia privada, como es el caso, que eso es puramente de manejo de los actores. Sí, es exclusivo. Ahí no entra la fiscalía per se para entrar en un proceso de persecución pura y simple, sino acompaña al abogado o al representante y al mismo que se dice ser víctima. En este caso, ambos se habían erigido como víctimas de sus querellas, ¿entiendes? Sí. Porque ambos estaban buscando ese resarcimiento en el sentido de lo que se había dicho. Eriten con todo su derecho. Sabemos que al final el pecado no se concretó porque sabemos que no hubo tal pago porque al final el ingeniero Ivánot parece ser que lo utilizaron como chantaje y definitivamente esta historia al parecer llegó a su fin ayer. Ahora nos toca a nosotros, la sociedad, de procurar detener representantes probos y detener o de ser ciudadanos probos. Ambos, en su ámbito, tenemos la responsabilidad de encauzar el buen ejercicio público como asimismo el buen ejercicio privado. Evidentemente, evidentemente. Lo privado ha hecho intención a lo público de obtener decisiones en base de propuesta de pagar una coima o un soborno y lo público ha dado paso a que se dé ese tipo de interacción aunque no se concretara en definitiva el objeto. Precisamente el viernes salió un estudio con relación a la corrupción. ¿Cuántas coimas, cuántos sobornos tiene que pagar el ciudadano para recibir un beneficio normal de una institución pública o privada? Resulta que se hizo en los países de América. México tiene el primer lugar, México tiene el primer lugar y República Dominicana tiene el segundo lugar. Tiene un 45% de los ciudadanos ha tenido que pagar soborno en ese proceso para obtener. Entonces, proporcionalmente a México y nosotros, que ellos son 120, ¿te daba el dato? No, no, no. En ese estudio específico, México tiene un 51%, nosotros tenemos un 45%. Relacionado con lo que es el pago de soborno. Pero te voy a decir, proporcionalmente, en un país tan pequeño como el nuestro, andar por el 45% y rondar en el orden de México, que es un gobierno mucho más poderoso, una economía mucho más poderosa, unos parlamentos y unas estructuras mucho más grandes. Y 127 millones de personas. Eso es lo que yo quería saber, ¿cierto? 27 millones, 500 millones. A lo que hoy somos en esta isla, que aunque sabemos que somos 20 y pico de millones, a nosotros se nos dice que somos 10 a 11 millones de habitantes dominicanos y con apenas 485 mil indocumentados haitianos, nada más 400. Pero cuando tú sales, la proporción térmica de compartir entre ciudadanos y ciudadanos, me pareciera que estamos los 20 millones junto aquí ya. Ya. Esto es la diferencia. El hecho es que esto se ha hecho común en las instituciones, inclusive, Francis, hay departamentos, hay ministerios que son los más encargados de hacer construcciones, de hacer actividades de desarrollo en el país. Y resulta que los ingenieros tienen que incluir dentro de su presupuesto el 25% que tienen que dar para cobrar, el 30% que tienen que dar para cobrar. Hay otros que si la deuda se pone un poco vieja, ya tienen que dar el 50%, Francis, para poder cobrar. Y eso está que prácticamente todos los ingenieros lo saben y lo asimilan. Lo asimilan como si fuera real, como si fuera así. Tengo para decirle... Esa situación, aparte de lo que hay que pagar para que la obra pueda salir también. Ahora bien, a todo esto, de eso que tú describes, lo que puede costarnos a nosotros obtener como sociedad el cumplimiento de la inversión pública. Debemos pensar ahora, luego de que los dos implicados o actores de este caso, de la municipalidad, se hicieran las paces y proyectaran ambos en sus distintas aplicaciones, el archivo definitivo de sus pretensiones. Pero hay un ingrediente que debemos todos estar pendientes. Es la parte institucional, el ayuntamiento, y en este caso especialmente la sala capitular, que no solamente resolutó proseguir la investigación y hizo contenido de esa decisión en la fiscalía para que llegue a la investigación y a las últimas consecuencias. Puede en este caso también el ayuntamiento y la sala capitular archivar lo que el artículo 94 de la ley 176 establece que podrá el presidente del consejo solicitar si entiende que hay un hecho punible a uno de sus miembros y hizo lo propio. Y entonces, ¿qué va a pasar con la parte institucional? Que nada tiene que ver con los actores individualmente. ¿Ese proceso se sigue? ¿Se sigue? Porque fue así que se planteó... Y se solicitó una investigación. Y se solicitó la investigación. Ahora, yo quiero esperar la pericia y la conciencia de este consejo de regidores, que muchas veces se distorsionan entre ellos y muchas veces, como en el caso de la especie, se unen. Porque lo correcto es que haya un consejo de regidores unido en los intereses comunes de los regidores. Entonces, lo que al momento que yo iniciaba mi conversación y que Julio me advirtiera que estábamos conversando el tema, yo estaba buscando, era una publicación que el ingeniero Ivanov ayer publicara en su Facebook. Y yo quiero leerla. Ayer, 11, 7 de la noche. Yo vivo de los negocios. Aquí está. En el Facebook de Ivanov. Yo vivo de los negocios y del trabajo honrado. No de las negociaciones. Los negocios se hacen correctamente con la anuencia de ambas partes y las negociaciones tras bastidores no voy con eso. ¿Y qué fue? Bueno, es que ahí está el verbo cantinflar. ¿Tú sabes cuál es el verbo cantinflar? Que se dice muchas cosas de la misma cosa y no se dice una cosa. Pero, lo que quedó evidenciado de su propia grabación, de todo ese proceso, yo vivo de los negocios y del trabajo honrado. No de las negociaciones. Los negocios se hacen correctamente con la anuencia de ambas partes. Y las negociaciones tras bastidores no voy con eso. Bueno, él deja claro ahí, Francis, que él no va con la negociación de tras bastidores. Es decir, que ya no va más. Lo de él es limpio, lo de él es honesto, un trabajo. Y tiene todo el derecho a decirlo. Bueno. Hasta que no se demuestre lo contrario. Era interesante decirlo en este momento cuando sabemos que la grabación parte de él mismo y que fue una... Mira, la propuesta de nosotros es la siguiente. Le dicen, así fue casi que empieza. Y lo que hemos visto, Francis. Y esto, pareciera, yo creo que debe ser así, Ivano, siempre. Y lo que hemos visto de Ivano es un señor trabajador con su asunto de construcción. esa parte no la vamos a negar. Lo que pasa es que ha trastornado esto, el orden normal de la sala capitular y del ayuntamiento. De hecho, vuelvo y repito, está bien eso, que ellos hicieran las paces y que... Y están en su derecho también. Limaran sus asperezas y bien. Pero ahora está la parte institucional. Y el mensaje de Ivano me contrasta con todo lo que habíamos visto a lo que es... Es lo correcto. Ivano es muy bueno, lo conozco desde niño, inteligente, no podemos decir otra cosa, trabajador se ha superado, pero deben de iniciar un proceso de trayectoria que se ciña a eso que tú dices. Sin... Porque uno no puede hacer alarde de las cosas cuando no las puede cumplir. Y que la parte institucional salga fortalecida. Ahora yo quiero que nosotros como medio salga fortalecida. Vamos a darle seguimiento. a la parte institucional que había hecho lo propio de establecer ante la fiscalía la investigación a fondo de esta grabación y de todo lo que estaba sucediendo con un miembro de su consejo. nos falta a nosotros indagar la posición hoy después de la decisión de los actores que nada tiene que ver con el tema institucional, vuelvo y repito, porque hay una decisión del consejo colegiada y fue llevada a la fiscalía y a la procuraduría de Duarte. Bueno, así iniciamos en De Mañana recordarles a ustedes o decirles a ustedes que hoy vamos a tener al director de tránsito municipal en la sección de café caliente al ingeniero Daniel Canela. No se lo pierda. Esto es De Mañana. Hay más contenido. Manténgase ahí. En breve volvemos. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Atención San Francisco y todo el nordeste estas óptica máxima visión con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Salud Visual Avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica Máxima Visión Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio. Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo. Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio. Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno en calidad. La suerte La suerte La suerte La suerte La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar tan nuestro como Las Guarnas. Calle principal número 34A Las Guarnas. Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Comentábamos y decía al final que qué bueno que se haya llegado a un acuerdo pero estábamos esperando, esperaremos a que el ayuntamiento sobre todo el Consejo de Regidores como institución cuál será la suerte de lo que decidieron en principio y ejecutaron al visitar la Procuraduría de Duarte con el tema de la investigación. Esto es parte de lo que se había establecido perdón establecido producto de ese escándalo que se abría con el audio pero nosotros esperamos que todo llegue en bien y a la orden y en el orden de la institución sobre todo en el orden institucional y que pueda salir a camino sin mayores tropiezos. Eso esperamos. Por otra parte Francis, muy lamentable la muerte del cineasta Fernando Váez camino a Jarabacoa. Qué pena, sí. Fernando Váez un cineasta hijo de familia cineasta formó la compañía de cine Unicornio en 1985 y tiene más de 200 grabaciones de películas largometrajes cortometrajes y lamentablemente falleció ayer en un accidente anoche Camino a Jarabacoa. Dicen que un animal se le atravesó su vehículo se deslizó y por la forma que vi la fotografía parece que borcó y lo aplastó prácticamente y qué pena hemos perdido un hombre de arte y de la cultura dominicana y lo vi en ocasiones en entrevistas me parecía un hombre muy centrado muy ecuánime y sobre todo muy interesado en el desarrollo del cine en la República Dominicana. Entre sus títulos está Flor de Azúcar El Rey de Najayo Misión de Estrella Lago Enriquillo Preludio del Cambio Climático Máximo Gómez entre otros un hombre muy 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 activo ya tenemos pasa su resto y también condolencia a sus familiares ya escuchamos la música la música de las noticias adelante Polanco con nosotros muchísimas muchísimas gracias buenos días muy buenos días muy buenos días buen día hermano aquí estamos para presentarle las informaciones en el día de hoy iniciamos en el ámbito internacional con el presidente de los Estados Unidos que dice tuvo gran conversación con el presidente electo de México Donald Trump aseguró ayer que mantuvo una gran conversación con el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y que espera que las relaciones sean muy buenas escuchemos a Donald Trump acabo de hablar con el presidente electo de México tuvimos una gran conversación de cerca de media hora hablamos sobre la seguridad en la frontera hablamos sobre comercio sobre el telecán sobre un acuerdo separado entre México y Estados Unidos tuvimos una muy buena conversación creo que las relaciones serán muy buenas seguimos con informaciones en de mañana en el ámbito nacional sancionan agentes de la DGC por tirar motocicletas incautadas los agentes fueron grabados lanzando desde la grúa las motocicletas que habían sido incautadas escuchemos varias declaraciones sobre este caso se recomendó a los rasos Ángel Giovanni Ulloa Castillo y Christopher Iván Félix de la Policía Nacional sanciones disciplinarias consistente en 30 días de suspensión laboral por el hecho de haber de haberse manejado de la forma como ustedes pueden ver en el video también hubo sanción aplicada para el teniente coronel Julio Alexander Peña Pérez de Policía Nacional Capitán Miguel Ángel Cueva Pérez Policía Nacional Sargento Mayor Kelvin Estrella Vázquez Policía Nacional y el Cabo Bruno Guarionex Torres Pichardo esto todo también con sanciones entre los 10 20 días de suspensión laboral en otro ámbito el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice no permite intromisiones de nadie Mariano Germán presidente de la Suprema Corte de Justicia se pronunció de esa manera en el día de ayer martes escuchemos a Mariano que las dos son atrevidas para el Poder Judicial porque el Ministerio Público no tiene por qué intrometerse en la sanción del Ministerio Público ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar Mariano Germán actúa como Dios lo inspira y como su conciencia alemana y nadie tiene el derecho de intrometerse yo no acepto intromisión ni del Ministerio Público ni de juez ni de nadie seguimos con las informaciones trasladan a hospitales embajador acusado de violar y jastra la audiencia de apelación contra la medida de coerción que pesa sobre el exfuncionario Donny Santana fue pospuesta ya que este fue trasladado a un hospital supuestamente afectado por una batería continuamos con más informaciones ahora en el ámbito regional ratifican prisión preventiva contra el exfiscal de Samaná acusado de acoso sexual la corte de apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó prisión preventiva como medida de coerción contra el exfiscal de Samaná Robert Justo Bobadilla acusado de acoso sexual a varias empleadas y usuarias de la fiscalía de esta localidad escuchemos las declaraciones de Robert Justo la verdad es que la justicia en este país está preocupante de verdad nosotros vamos a hacer valer los recursos que la ley dispone a nuestro favor los diputados pero así como usted señala aquí no se presentó nadie en el día de hoy al final tenemos nuestras conclusiones nadie vino en menos de 20 minutos se tomó una decisión como decía nuestro abogado una decisión que no se corresponde con nada de lo que se trató aquí en el día de hoy a mí no se me citó nunca porque existían más de 8 motivos que justificaban la variación de la medida de coerción cuando la juez de la instrucción de Samaná reconoce que Robert Justo tiene arraigo laboral arraigo domiciliario arraigo laboral arraigo social entonces ¿qué más quería? y que Robert supuestamente depositó varios domicilios mentira Robert depositó solamente dos domicilios procesal que mi oficina y el domicilio de su casa donde fue arrestado y la decisión de la corte de no variarle la presión preventiva a Robert Justo hoy se corresponde con una decisión muy mal tomada fuera de todo ámbito de derecho de ley y de la constitución siguen las informaciones de mañana aquí en San Francisco de Macorís exigen presencia de la DGC en las calles Castillo y Sánchez motocochistas y peatones hacen el pedido debido al congestionamiento vehicular y a los constantes choques que se producen en esa intersección escuchemos a estos ciudadanos bueno esto está muy mal en esta esquina aquí en la Castillo en esta calle de la Castillo aquí tiene que obligatoriamente para que no siga sucediendo estos conflictos aquí porque va a haber problemas graves aquí muchos muchos problemas accidentes y gente muerta aquí aquí anda mucha gente loco también esto tienen que resolverlo que aquí cada rato pasan esos problemas y no ponen asuntos porque no hay ni señales el síndico lo que está gastando los cheles de este pueblo en tinte y en cabello y en gelatina eso ahí tiene que ponerse para lo de poner señales para que la gente pueda respetar y saber que no puede parquearse bueno que tienen poner y considero yo más aquí porque esto es un mercado aquí se necesita más una esquina esa esquina no puede tener que estar libre para que un vehículo grande venga cruzar y ayer por donde pero es que no de motores carros gracias estas informaciones llegaron a ustedes gracias a Agua Randilay Agua Randilay es la número uno Agua Randilay es la que prefieres tú y la que prefiero yo Agua Randilay es la que prefieren todos los francos macorizanos comuníquese con nosotros a través de los teléfonos que aparecen ahí en pantalla Agua Randilay es la número uno gracias a ustedes será mañana cuando retornemos con más informaciones bueno gracias Robinson Polanco por toda esta información nosotros nos corresponde analizarla comentarla y lo haremos conjuntamente con nuestra compañera Raquel Ortega que se integra al set buenos días buenos días hermano como estás bien adiós las gracias hermosa corbata diría buenos días Raquel un abrazo a Chiqui el cenario sí sí hermoso gracias gracias esta corbata da un lazo bonito Raquel perfecto pero la tuya no se queda atrás tampoco está espectacularmente hermosa yo sé que fue un abrazo a mí 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 sucumbió una de mí buenos días gracias por estar ahí como cada mañana gracias por la alegría por la fe la esperanza gracias por el saludo que nos dan en las calles porque son más los que les gusta la propuesta la forma el contenido y valoran el esfuerzo de estos años en el ejercicio gracias a Dios por permitirnos estar aquí bueno sí muchas noticias importantes en este bloque la primera Raquel la internacional es un poco llama un poco la atención porque que es rápido se comunican el presidente electo López Obrador de México y Donald Trump y tuvieron una larga conversación tomando en cuenta tres puntos principales que fueron de los baluarte de la campaña de López Obrador primero oye que parecido aquí impunidad corrupción y criminalidad inseguridad la falta de seguridad tres ejes que deberá enfrentar tres ejes que tiene que enfrentar y dice que va a gobernar primero para los pobres inmediatamente y a defender sus paisanos y lo que es la ciudadanía de México hay dos cosas aquí en estos dos grandes líderes primero el nacionalismo de Donald Trump muy similar al nacionalismo de López Obrador porque López Obrador viene de la izquierda es un hombre totalmente nacionalista entonces que bueno que se pusieron de acuerdo que bueno que están conversando porque tienen vías comunes que eso obraría muy bien para los objetivos de México con la presión social que tiene producto de sus desvaríos administrativos gubernamentales tradicionales de la permanencia por tantos años de un solo partido en el poder que trajo 90 años dos partidos y con ello fue de la mano el crecimiento de las bandas y del narcotráfico en México que fue atroz y un mejor México es menos inmigrante hacia Estados Unidos correctamente entonces Estados Unidos requiere de una comprensión de la otra parte para poder controlar el paso inmigrante señores no es solamente un trato humanitario que se procura es que haya también un orden una organización una ley que se cumpla y están obligados a conversar claro son países prácticamente germano mira lo que nos pasa a nosotros que aquí hacen aparente de que se habla de que llegan a acuerdos pero en Haití no existe autoridad señores hay un presidente que eso es como una especie de práctica o análisis de laboratorio tratando de restablecer porque desde cuando hace tiempo que nosotros hemos dicho que Haití debe restablecerse en Haití y que la comunidad internacional ayude a restablecer ese país para que ellos no tengan necesidad de emigrar que es una forma también de nosotros proteger nuestra economía nuestra frontera nuestra seguridad miren en los últimos asaltos un arma de la policía haitiana participando miembros de la policía haitiana o nacionales haitianos en casos de envergadura que están pendientes que yo sé que tú vas a comentar pero casos recientes sobre todo este caso de Donald Trump en México México es quien le proporciona en el tratado libre de comercio la mayor cantidad de productos agrícolas a Estados Unidos pero también de mano de obra para todas las fincas y propiedades de los norteamericanos en California son ellos que le cosechan la mayoría de los vegetales entonces tienen que llegar a un acuerdo pero a diferencia de aquí aquí se les reconocen los derechos a esos indocumentados en Estados Unidos verdaderamente les explotan porque allá no hay reclamo judicial imagínate solamente el Super Gold cuando se está celebrando la cantidad de aguacate mexicano o aguacate hash que se vende sobrepasa los 20 millones de unidades mira en otro orden con en todo esto en la parte nacional ver a Mariano Germán el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana el hombre que suponemos que tiene una inteligencia emocional superior porque cuando se trata de justicia se debe de tener esos dotes de ser el hombre prudente pero enérgico a la vez y sobre todo centrado ver las declaraciones en contesta a una comunicación que le hiciera Miriam Germán también juez de la Suprema Corte al presidente de la Suprema para que advirtiera a la concurrencia y sobre todo al Ministerio Público del respeto que debe de tener el Ministerio Público frente a los jueces de la Suprema para mí fue un desatino del presidente Mariano Germán actuó incorrectamente porque da muestra de falta de inteligencia que que él no recibe presión ni intromisión de nadie falso porque usted tiene decisiones del Consejo del Poder Judicial que sin encontrar a los jueces procesados culpables al haberlos destituyeron el caso de aquí de San Francisco fue por presión política según dijo un consejero que se le fue la lengua cuando vinieron a inaugurar la biblioteca aquí en el Palacio de Justicia lo estoy develando y ciertamente que el Ministerio Público ha debido de ser llamado la atención porque ha tenido dos episodios que yo recuerdo el de Domínguez Brito cuando dijo que no confiaba en esa Suprema y usted se quedó callado a partir de ahí empezaron a tener dificultad de moral pública la Suprema Corte de Justicia porque el que puso entredicho a la Suprema fue Domínguez Brito porque ya le mandaban un mensaje del Palacio de que no podía someter a Feli Bautista porque ese era el senador en la tarde esa misma tarde que se vencía el plazo si Domínguez Brito hubiese sido serio y responsable renuncia y no hace ese show mediático que ha traído tantos problemas y mira ahora como se despachan lo que dijo la magistrada como si ahí existieran jueces que podrían favorecer a los inculpados de Odebrecht cuando nosotros sabemos que ese no es un caso que eso es un show bueno él quiere mandar una imagen de que actúan de manera democrática libre que no reciben orden por ningún lado así es que debiera ser lo correcto debiera ser eso pero la muestra que ha dado este señor ha sido que todo lo que ha dicho el poder ejecutivo se ha hecho en esa suprema la justicia debiera ser independiente pero lamentablemente en este país lo digo responsablemente yo soy un defensor de la judicatura pero esa es una actitud incorrecta de este señor y bueno y en ese sentido en lo que debiera ser eso resalta la división que hay en cada uno de los estudios serios realizados en nuestro país es una de las instituciones o de las áreas que más mal es valorada conjuntamente con la policía nacional la justicia dominicana ese descrédito se lo han ganado por reaccionar por esas y otras actitudes mostradas no por la mayoría gracias a Dios pero si por algunos que le hacen muchísimo la juez Miriam Germán está en lo correcto quien ha dicho que un ministerio público tiene unas aseveraciones de esa magnitud para los jueces si ellos no se defienden quien lo va a defender mira lo que ha pasado aquí con las juezas suspendidas destituidas y en su informe ninguna de limbo y su informe limpio buena nota y sin ninguna falta la destituyen para para porque no recibe presión de nadie ¿verdad? vamos a escuchar este contacto vamos a escuchar este contacto muy buenos días si si buenos días es Juan Alvarado desde el instante ah como esta Juan Alvarado bien gracias siempre en sintonía con ustedes muchas gracias Juan hay que cambiar el nombre al programa de ponerle sin pelos en la lengua sin pelos en la lengua oye con este problema Dios de breve se puede hacer una novela una novela internacionalizarlo lo va a dar vergüenza si pero es una novela si es una novela es una novela y mira anoche estaba yo mirando un programa internacional otro punto y estaba mirando la presidenta de Nueva Zelanda que dio a luz en un hospital público wow que belleza que ejemplo ese si es el verdadero ejemplo igualito que aquí tú vas a este hospital y aquí lo que parece funcionarios de aquí salen fuera del país y un grupo de enfermeras en un rincón hablando no se de que y las doctoras que están ahí no se si son estudiantes doctoras con una arrogancia y tú la ves que quedó chateando y tú le dices mira yo traje esta enferma tiene espérese salga para afuera oye una arrogancia una prepotencia que y si es una indocumentada embarazada algo increíble y son muchachos jóvenes muchachos jóvenes y yo sé que tienen la inteligencia bueno no le quito más tiempo gracias por tus comentarios no no y siempre es suyo gracias Juan el placer es de nosotros escucharte tus valiosas opiniones como siempre no nos quita tiempo nos das nos ganamos tiempo los dos es así la justicia dominicana da mucho de que hablar cada día con el accionar de algunos por suerte son la minoría si por suerte pero se hace se puede confiar en la justicia y jueces se hace demasiado jueces y aquí en el ámbito local mi reconocimiento a la judicatura no necesariamente como se dice o porque caramba tantas cosas pero ciertamente que ha debido de salir al frente para organizar y poner en su sitio al ministerio público que cuando ha querido manipular y ha sido deficiente justifica sus deficiencias porque hay un juez prejuiciado que va a tomar las mismas decisiones que tomó antes y precisamente violando el orden constitucional y de derecho pero Mariano lo que quiero ver es justicia correcto Mariano está en la razón él dice no acepto intromisión del ministerio público ni de ningún juez si queremos creerle eso pero debe demostrarlo que así sea que no acepte ninguna intromisión de absolutamente nadie para que se actúen con correcta justicia en cada uno de los casos eso es lo único que se espera en este momento Julio y la policía que fue fue a un allanamiento o donde no eso eso está eso está un poco hay que seguirlo investigando confuso confuso porque la policía está enmarcada en un problema serio primero el de Santiago los asaltantes del banco Vimenca el seguridad que muere esposado esposado hacia adelante en un vehículo ya ha registrado él que no tenía arma y aparece que se suicida parece ser que se quería callar algo que él sabía bueno él dijo mucho sabemos que él estaba involucrado que recibió 300 mil y que se lo entregaron en su casa y que sus amigos ahí se quedaron con quien estaba y lo otro es el caso del allanamiento o asalto porque es allanamiento que anda un fiscal y si tiene el fiscal no andaba no había orden es prácticamente un asalto y que sucede en esta patrulla tan pintoresca nada más habían oficiales bueno muere un coronel o un capitán un mayor en esta solamente había un oficial no había operaciones eso es raro que en una patrulla primero anden 5 andan menos y es rarísimo que también solamente sean oficiales algo iban a buscar algo iban a buscar o a callar o algo querían ellos callar es una situación que la policía tiene que aclarar porque lo que se está diciendo en las calles que son bandas internas eso es lo que se dice en la calle dirigida desde adentro bueno eso lo vi yo en una película italiana donde policías corruptos revestidos de muy buena moral pública era casi imperceptible reconocerlo pero como se están dando las cosas es peligrosa entonces para que la población no olvide algunos hechos que han pasado yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de la mulata 2 en Puerto Plata wow ese caso la mulata 3 en Sosúa y que recogieron cuantos millones de pesos en una caja fuerte que se desapareció entonces que sucede con él quien fue quien fue que dirigió ese operativo el nuevo policía que nosotros tenemos el nuevo director de la policía fue uno de los sancionados ah pues lo premiaron siendo director de la policía de acuerdo al periódico El Día fue uno de los sancionados ay Dios mío y mira lo que está pasando tiene similitud eso es triste porque una población sin un sin una policía que lo cuida que lo proteja eso es lo que tiene que protegernos a nosotros es sumamente delicado debe de investigarse hasta las últimas consecuencias con esto no estamos echándole culpa a nadie pero si la población requiere un saneamiento en la policía de tal manera que se sienta cuidada toda vez que uno ve en las redes sociales y que corrió como pólvora en el día de ayer se convirtió en viral un video donde un ciudadano andaba en su pasola la pasola que se veía por la parte frontal nueva él cargaba una cámara pequeñita colocada aquí en el pecho en una cámara dice que le costó 50 dólares que la compró pasó el domingo pasado mientras iba a su trabajo a la maternidad a la Alta Gracia o lo mira no recuerdo cuál era la tu fue que menciona el video y le paró un par de policías entonces él correctamente se detiene y le dice que porque lo están parando le solicitan todos los documentos se los pasan a los militares se los pasan los documentos ven que están correctos pero le dicen usted va para el trabajo le dice que sí le dice que es cajero y esa pasola también va para el trabajo esa pasola no va para allá le dicen la policía cuando se percatan de que está grabando el joven entonces le dice usted tiene una cámara grabando sí está grabando ay ¿por qué usted usa una cámara? bueno para cuidarme porque los guagüeros se introducen luego dicen que uno violentó alguna ley de algunos elementos de la ley de tránsito y yo quiero prever cuidarme protegerme ok está grabando entonces cuando ellos se percatan de eso y él les dice que todo se está subiendo a Facebook entonces ellos cambian radicalmente la versión le dicen ah pero que bonita la pasola y cuánto te costó y cambian el cuento ah muy bien y luego se despiden pero al final se ve el rostro de uno porque aunque tenía la cámara en el pecho al final el joven se movió y se ve el rostro de uno de los policías que si se quisiera mandar una señal clara se pudiera hacer investigar a esos policías que él no estaba cometiendo ninguna infracción iba a su trabajo y le detienen porque la pasola le gustó le pareció bonito y querían llevársela para una de su querida para robársela para una de su querida y el proceso de reforma de la policía nacional ¿dónde está? bien gracias bien gracias yo quiero complacer al amigo que llamó ayer este es el gobierno que más ha invertido en seguridad sí ajá nosotros de la ciudadana nos tenemos que ir a una breve pausa retornamos con más aquí en la mañana atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión residencial Ana Silvia II apartamentos semi amueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con sólo 100 mil pesos financiamiento disponible residencial Ana Silvia II urbanización Neftalí 1 San Francisco de Macorís la segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha un domingo 15 de julio ruge en las máquinas en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo salida Villa Tapia todos con los nervios de punta y los mecánicos dando lima ay chichi con damas gratis hasta las 12 y la rifa de un saje Tauro Turbo Tauro Turbo invitan Martín Templario Moro Bot Racing y Telenor Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes además piscina, ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Sarcedo Tenares Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 Gran festival de precios bajos del supermercado Porvenir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas ven al festival de precios bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio supermercado Porvenir la costumbre de vender barato El Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES hidrocarburos y almacenes generales de depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio 10-te höjas 7-0-1-8-2-1288-ish ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una inversión importante en señalización de la ciudad Y sobre todo la innovación de reductores en base a la pintura que es muy gruesa Termaplaz Termaplaz Y sobre todo la pintura tradicional, pintura de tráfico Esa máquina de señalización tiene diversos tipos de aplicación dependiendo de la capacidad y la creatividad de la empresa o la institución pública que la tiene Aquí estamos implementando lo que es una señalización termoplástica que se adhiere al pavimento a una temperatura de 350 grados Y al mismo tiempo ya comenzamos a hacer unos reductores que son unas líneas que van a tener alrededor de uno, dos centímetros y medio, casi tres centímetros Entre uno y otro No, de espesor Ah, de espesor Y separada a 25 centímetros Esa línea hace que los vehículos vibren cuando van cruzando Alertando al conductor de que se acerca una intersección peligrosa o una curva Pretendemos implementar ese tipo de reductora de velocidad Lo pusimos a prueba en la calle Santa Ana Que tiene una intersección muy peligrosa La pretenden colocar en todas las principales calles En diferentes lugares dependiendo como sea Donde hay más aguas de trans El presupuesto también ¿Es costosa esa pintura? Mira, esa pintura, un saco de pintura que tiene 50 libras cuesta La conseguimos por comparación de precios en un proceso de compra Con uno de los mejores precios a 1.600 pesos cada saco Cada saco, muy bien Esos tipos de reductora ¿Y cuánto se lleva? Esos dos que se hicieron ¿Dos sacos? No, no, los reductores Los dos que se hicieron en la Santa Ana Se llevaron seis sacos Cuatro blancos y dos amarillos Si comparamos el precio de un reductor tradicional con estos peroles En la Santa Ana se hubiese invertido 150 mil pesos En esas dos líneas de reductores Y eso lo estamos haciendo con apenas unos 6 mil a 7 mil pesos de inversión de materiales Eso es importante saber Sí, entonces ese tipo de reductores creo Que va a ayudar mucho a salvar vidas en San Francisco de Macorís Ya que pretendemos ponerlo en la zona residencial Que tenemos una calle ahí en el parque que el profesor Juan Bosch, que andan a alta velocidad, sin pensar los niños. Te puedo decir, Canela, y a más, los que viven por ahí, son ustedes los principales actores. Yo intenté cruzar desde la ceja hacia el otro extremo, y había un conductor racing, como le dicen, un gran conductor, porque ellos hacen creer que son... Yo creo que en vez de racing son inconscientes. Inconscientes la palabra. Y yo tuve que echarme a un lado como si fuera una ambulancia que venía. Y también pretendemos poner ese tipo de reductores en las calles que conduce a los estudiantes, a la Universidad Católica Nordestana. Muy bien. Hay una comunidad ahí que han pasado ya varios accidentes. Sí, sí. Porque... Los flores. Los arroyos. Creo que la universidad también debe de orientar a esos estudiantes con respecto a lo que es la carretera que tienen, que es bastante peligrosa. ¿Señalizar curvas peligrosas? Bueno, nosotros hicimos una señalización en principio de la gestión, combinado con la universidad. Ellos aportaron todo el material y nosotros aportamos el personal y todavía se mantiene la señalización en el pavimento. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿tienen ya señalizados todas las calles que van a trabajar? Que si están señalizadas. No, no, si ya la tienen seleccionadas. Ah, sí, claro. Mira, vamos a concluir con la bienvenida a Fuentes Duarte, que estamos haciendo una señalización importante. Porque mira, con tal que tú me digas, mantén la idea. Casualmente hoy, ellos se quejaban, parte de los televidentes, especialmente de la zona de la Sánchez con Castillo, por tantos accidentes que ocurrían ahí. ¿Está esa incluida también? La Equina Sánchez con Castillo. Mira, el entorno del mercado tiene un gran deterioro de la vía pública. Nosotros hicimos una señalización provisional en la Castillo, para explicarte la idea, en la Castillo, en el tramo de la San Francisco con 27 de febrero. Se hizo una señalización, pero sabemos que esa parte, desde la calle La Cruz hasta la 27 de la Castillo, está muy deteriorada y la señalización no se adhiere al pavimento y se distorsiona mucho. Entonces, hemos estado conversando con el alcalde, que haga su gestión y lo que se puede hacer desde el ayuntamiento para ver si se puede una capa asfáltica en ese tramo, también en la Salome Oreña, la calle Castillo, y esa misma esquina que tú planteas, debe de ser intervenida a nivel de pavimento, a nivel de asfalto. Nosotros en el departamento no manejamos la parte del asfalto, porque es el departamento de obras municipales quien debe de hacer esa proyección, pero hemos estado solicitando, así como en el parque, frente al restaurante El Patio, que hay un deterioro bastante fuerte. Y por eso paramos la señalización hasta ahí, no es que no vamos a continuar, vamos a obviar la parte que está muy afectada, y vamos a continuar ya después de la Nino Gisec con la señalización. Ingeniero, vamos a permitir a la joven que nos traiga el café para darle complemento al C. Y al nombre, Café Caliente. Y vamos a entrar entonces ahora con el cafecito caliente en el tema caliente. Muchas gracias. Fíjense, el ayuntamiento tiene una responsabilidad de organizar el tránsito. No proyecta hacer, agilizar el tránsito en San Francisco de Macorís y que a la vez se reduzca el costo de transitar de muchos que trabajamos y debemos de desplazarnos. ¿Qué hará el ayuntamiento? Mira, muy buena pregunta, porque ese es un tema que involucra dos puntos al mismo tiempo. La agilización, primero la seguridad y después la agilización. La agilización del tránsito conlleva a también un impacto social de los comerciantes. Y voy a dar a entender bastante claro. Lo que hicimos en el parque Los Mártires, esa señalización que fue diseñada por nuestro técnico de tránsito, supervisada por nosotros, fue precisamente un tema de seguridad y agilización. Y hubo yeron quejas que estábamos prohibiendo el estacionamiento del lado izquierdo del parque, que lo estábamos prohibiendo, que comerciantes iban a quebrar. Y es resaltado en varios programas. No es culpa del ayuntamiento de que los comerciantes no hayan hecho estacionamiento para sus clientes. Las calles, las vías son para transitar. Cuando se implementan ese tipo de señalización, que limitan la cantidad de parqueos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás señalizando y tú pones carriles expresos, como es el caso del parque de Los Mártires, que hay un carril expreso para accesar desde la ceja y desde la palma a la presidenta Antonio Guzmán Gonzalcedo, a esa esquina, donde no se permite el estacionamiento, faltan colocar algunos letreros de no estacionamiento. Y esos comerciantes comenzaron a quejarse de que le iban a quebrar sus negocios, de donde habían o hay, existen una cantidad de calles adyacentes que te permiten el estacionamiento de esos sectores que no tienen un alto tránsito. Pero eso no ocurrió, al contrario. El elemento de la fuente, la vistosidad del parque, le ha sido un plus para esos negocios. No, pero son otros negocios, ferretería. Pero no han quebrado. No, no, claro que no han quebrado. Yo estoy claro que no han quebrado. Entonces, en ese tiempo recibimos una fuerte presión, llamándonos que íbamos a quebrar a los comerciantes. Pero el tema es lo que dice Francis, agilización del tránsito. Correcto. Cada vez que un vehículo se estaba estacionando en el triangulito donde está el monumento ahí, eso ocasionaba que los conductores que venían transitando tenían que detenerse y por eso se acumulaban muchos vehículos. Esa es nuestra visión, esa es nuestra función, agilizar el tránsito manteniendo la seguridad en un alto porcentaje. Lo que estamos diseñando en las vías de San Francisco de Macorís obedece a lo que se llama el manual de señalizaciones. No es un invento de nosotros, sino es una política, es una práctica, es una normativa que nosotros estamos aplicando como lo establece la ley de la República, en este caso la 63-17 y el manual de señalización que te indica las dimensiones, hasta donde se permite el estacionamiento. Esa es nuestra función, hacer la regulación. Pero hay otra autoridad que es la que se encarga de hacerla cumplir, que es la DGC, la Dirección General de Seguridad y Tránsito, que he visto en los últimos tiempos que no están haciendo esa función. ¿Y cómo está la relación entre ustedes y ustedes como dos actores que deben, sobre todo, fundamentalmente, educar a la población? Mira, hay comunicación entre el mayor Peralta y nosotros, pero ya la comunicación es una cosa y ya decirle lo que ellos tienen que hacer es otra. Entiendo que los operativos que ellos hacen, que se colocan todos en un solo lugar, creo que eso, cuando van a poner una multa, ¿por qué tienen que venir tres, cuatro gente? Yo creo que en un momento, en un momento, eso funciona en un momento, en una hora determinada, pero creo que la ciudad merece que la Autoridad Metropolitana del Transporte implemente lo que son las patrullas motorizadas, donde ellos agilizan el tránsito, cada vehículo que ellos encuentren, que estén haciendo un doble parqueo en la vía pública, que estén ocupando las intercesiones, los peatonales que estamos diseñando, o que violen lo que dice la ley. La ley dice, prohibido el estacionamiento a la derecha en calle de una sola vía, en un solo sentido. Y prohibido el estacionamiento, oye, Julio, violando siete metros de la intercesión donde no hay semáforo y diez donde hay semáforo. Es decir, si eso se cumple, aquí la visibilidad de las intercesiones y el cruce de los peatones no se vería afectado. Ingeniero, ¿sigue el departamento en recuperación de espacios públicos? Sí, mantenemos esa, incluso en esta semana, se han hecho amplios operativos en el hospital. Ayer hicimos operativo en el hospital. No nos podemos detener porque inmediatamente limpiamos una área, mantenemos esa supervisión, porque si también la Policía Nacional nos ayudara, después que limpiamos una área y ellos que hacen patrulla y encuentran a alguien, también está dentro de sus responsabilidades, el trabajo fuera un poco más sencillo. Pero el día de ayer hicimos operativo en lo que es el hospital regional, ya que bloquean la entrada para vehículos de emergencia. Muchos vendedores en las calles, principalmente nacionalidades haitianas. Precisamente lo quieren ver por el mercado, usted y a Alex. Le mandaron un mensaje que deje de estar gastando dinero en ciertas cosas personales. Dilo cómo es, dilo cómo es. No, pero la gente tiene una forma pintoresca, que lo hace para el tinte y para el cabello. Bueno, cada quien tiene derecho. No, yo creo que se excedió el señor. Pero cada quien tiene derecho a cuidarse su imagen. Yo mismo me hago mi arreglijo. Que se ponga el color que él quiera, que se alice si se quiera alizar. Pero lo quieren ver por el mercado. Todo lo que él quiera, su subida. ¿Qué está pasando por el mercado? Que teníamos la esperanza de, y yo apoyé, todo lo que sea en organizar ese entorno, porque la ciudad los requiere. ¿Qué está pasando? Tú fuiste regidor y sabes que los ayuntamientos se dividen por departamentos. El mercado, aparte de ser un espacio físico, también tiene una administración. Está el encargado del mercado. Y en todas las ciudades, las vías públicas que intervienen con el mercado, prácticamente no las gestiona ningún departamento de tránsito, ya que ahí se dan permisos, concesiones, para venta, con horario y todo eso. Pero debe pasar por el departamento, que es el que planifica la movilidad de la ciudad. No, no. Los mercados son un ente administrado. Entonces, aquella vez que fuimos al mercado, fue porque hubo una promesa del departamento de mercado que no iba a entregar la calle Castillo sin vendedores. Si no entregan la calle Castillo sin vendedores, nosotros como departamento de tránsito hacemos la regulación. Siento que te está excluyendo muy bien. No, no. Claro que no. Porque tú tienes el poder de ir a limpiar a la libertad. Y lo hace. Sí, mira que es lo que pasa. La libertad se ha estado trabajando. No, es que la libertad no tiene vendedores del mercado. Tradicionalmente aquí la calle Castillo, la calle La Sánchez y la Salomé Ureña, en el mercado, siempre han sido parte del mercado. Entonces, quien regula el mercado sabe, tiene un archivo, una base de datos de quiénes son sus vendedores y los lugares que se deben de colocar. Ingeniero, precisamente ayer en el bloque de noticias veíamos la declaración del presidente de la Asociación de Comerciantes de esa zona, del mercado, y nos decía que el ayuntamiento iba a cambiar de administración. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya cambiaron? ¿Quién es? No tiene ese dato. Exacto, ya que nosotros dentro del ayuntamiento tratamos de llevar la función del departamento de tránsito, que es bastante amplia, nos toma demasiado tiempo. No se entera de esos asuntos. No, no enteramos de esos asuntos. Muy bien. No, pero tenemos una cantidad de material que vamos a durar un tiempo señalizando, diferentes tipos de calles, y el alcalde nos dijo que podíamos solicitar otra cantidad de material similar a la que compramos antes de que termine el año. Entonces, pero es un tema de nosotros estamos haciendo esa señalización, queremos resaltar eso, con el personal del ayuntamiento. No hemos contratado una compañía. ¿Cómo debe ser? La Bienvenido Fuerte Duarte, una compañía privada, nos cobraba alrededor de casi 3 millones de pesos esa señalización. Solo el Parque de los Mártires nos costó, o le costó al pueblo franco-macorizano, 800 mil pesos. Visto eso, lo que hicimos fue la inversión que hablamos ahorita de comprar la máquina de señalización. Y comprando la máquina de señalización, e hicimos una inversión de material de 1 millón 250 mil pesos, tenemos una inversión total de 2 millones 600 mil pesos, y estamos señalizando la Bienvenido, la Castillo, vamos a señalizar. No solamente la salida, vamos a señalizar. La vida útil de esa máquina se prevé muchos años, ¿verdad? Claro que sí, esa máquina. ¿Bien tratada? Si la cuidas, claro. ¿Y con mantenimiento? Sí, es lo que hacemos, un buen mantenimiento, incluso no esperamos a que se haga un proceso para comprar alguna piecacita, que nosotros mismos la cubrimos. La idea de la suplen y luego resuelven. Exactamente, la idea es mantener la ciudad. Ingeniero, el tema de los semáforos, sigue preocupación por algunos, sobre todo ahí mismo, en la Fuerte de Duarte, y hay otros, que el tiempo es muy diferente para un lado, para una zona. Tú piensas que una eternidad que dure para el otro cambio, entonces lo hace bastante rápido. ¿Por qué no regularizarlo un poquito más? Porque entonces eso es como un caldo de cultivo para la violación del migoyente, que se desespera y se va y se le roba la luz. No, mira, lo que pasa es que hay un tema fundamental. Los semáforos funcionan con aforo vehicular. Se identifica cuál de las caras del semáforo tiene un mayor flujo de vehículos. Por ejemplo, el semáforo de la Fran Grullón con Bienvenido Fuente Duarte, tiene 64 segundos. Ese no me gustaría a mí enfrentarlo. No, pero no lo vamos a enfrentar, lo vamos a... No, me refiero porque eso no me permite pasar por ahí. Es un pandemonio. Sí, pero mira qué pasa. La gente se va por la bomba. Sí. Te voy a explicar qué pasa con ese semáforo. ¿Qué pasa? Ese semáforo tiene tres caras. De las tres caras, la que más tránsito confluye a esa intercesión es la que viene de la Fran Grullón hacia acá, hacia la Bienvenido Fuente Duarte y hasta esta empresa, Telenor. Esa tiene el mayor tiempo. Luego le sigue los que salen de la Fran Grullón hacia Anagua y hacia la Bienvenido Fuente Duarte, que tiene 36 segundos de verde. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vienes de la Bienvenido, es la que tiene el menor tiempo, el menor tiempo en verde. Pero esa te permite girar a la derecha, aunque esté en rojo. Pero siempre va a haber una cara que va a recoger todos los tiempos de los verdes. Es decir, en este caso, la calle de la Bienvenido recoge todos los verdes para mantenerse en rojo. El verde de la que viene de la agua. De la que entra, la que sale. Y el verde de la que sale. Ok, ya entiendo. Entonces, así mismo pasa. Hay una que recoge todos los rojos. Por eso nunca los semáforos tienen un mismo tiempo. Por eso siempre tú vas a sentir la sensación de que hay una intercesión que dura más que la otra. Y es correcto. Por ejemplo, el más complicado que tenemos es el de la rotonda de los rieles. Ese semáforo tiene cinco caras. Es complicado. Ahí hay un verde que lo que dura son 10 segundos. Y te dura dos minutos y algo de rojo. Que es cuando tú vienes de los maestros para acá. Que es el que menos tránsito tiene. Entonces, así es que se programan los semáforos. Nosotros hemos hecho amplios operativos de regulación del tiempo de los semáforos. Y por eso logramos que el corredor de la Salcedo fluya bastante bien. Hay un tema que quiero tratar y que usted me conteste. ¿Qué puede hacer el comerciante? Que lamentablemente, al momento que llega la planificación de tránsito en la ciudad con usted, no tienen parqueo. Pero necesitan de vez en cuando descargar o montar frente a ellos. Y muchas veces, de forma directa, lo hacen ellos. Ponen un cerco donde nadie se puede parquear. O sea, permanece ahí esos parados, gente necesitando parquearse. Y ellos no lo permiten. ¿Qué hacen? Como la calle del Carmen. Hay dos modalidades. Una, las ciudades con planificación. Que van haciendo la señalización vertical y horizontal. Nosotros, en este caso, hemos estado haciendo la señalización horizontal. Falta la señalización vertical. El municipio destina, en arterias comerciales, zonas de estacionamiento de 15 minutos por evento para carga y descarga. Con un letrero vertical, pero sin ninguna colocación de instrumentos que destruyan el tránsito. Esas zonas de carga no son exclusivas de nadie cuando la planifica el municipio. Y, pero sí, los que se llegan a ese lugar, se estacionan, pero no frente al negocio. Si usted tiene que descargar el negocio que te aliquina, usted usa, usted usa una, pero en las grandes ciudades se hace así. Pero aquí se parcan frente al negocio y hacen el tapón. Y duran horas. Pero estoy diciendo cuando lo planifica la ciudad. Luego, también existe otra modalidad que está aprobada en la ordenanza 02-2011, de la cual tú participaste, que te permite a los comerciantes, mediante solicitudes, una zona de carga, igual, con la misma característica, lo único que es para ese negocio. Zona de carga, 15 minutos por evento. Y ese comerciante paga un impuesto al ayuntamiento para esa zona de carga y una renovación anual. Entonces, esa modalidad está, los comerciantes pueden solicitarla, se hace una previa evaluación para ver si califica, porque no todo califica, porque solo se permite zona de carga. Lo que no está estipulado en ninguna ordenanza ni en ninguna ley es otorgar parqueo exclusivo en la vía pública. Es decir, yo quiero ese espacio para yo parar mi vehículo porque no encuentro espacio. No, zona de carga con 15 minutos de uso. ¿Quién supervisa esos 15 minutos? Bueno, debe de estar encargada la policía municipal y también la DGC. Es un permiso que se redacta como manda la ordenanza. ¿Se logrará un acuerdo de ese tipo para que haya sanción, importe para que llegue al departamento? Mira, hay una debilidad, no me gusta hablar mucho de esto porque no soy abogado, pero el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís tiene una debilidad institucional a nivel de ordenanzas. Hay leyes, por ejemplo, la 63-17 que fue aprobada o promulgada el 22 de febrero del año 2017 y esa ordenanza, esa ley todavía adolece de una ordenanza exclusiva de esa ley o de un reglamento. ¿Cuánto? ¿28 o 29 reglamentos que indica? Exacto. ¿Y no están? Ese reglamento o esa ordenanza municipal que aquí ya se debió haber hecho, le da una cantidad de recursos adicionales al municipio y no se están aprovechando. Ya tenemos alrededor de casi dos años de la aprobación de esa ley y esos recursos no se están aprovechando en el transporte público, en los diferentes transportes de carga, en el servicio de taxi. ¿Qué va a pasar con las paradas? Mira, las paradas son un elemento necesario para los ciudadanos que no cuentan con los transportes. Y estamos espera, y lo he dicho en este programa, y lamentablemente ha pasado tiempo y todavía estamos esperando a que el INTRAN, el Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre, termine con este limbo jurídico que existe. Hay un limbo jurídico con respecto a la ley que manda a que primero se creara el INTRAN dentro de seis meses y luego que el INTRAN iba a hacer el reglamento para el servicio de transporte público. Hemos visto que la ingeniera Francesca se ha concentrado solo en el Gran Santo Domingo con el tema del INTRAN. No, en Santiago ha trabajado el ayuntamiento en combinación con el Ministerio de Obras Públicas. Eso dije tímidamente. Pero ella se ha concentrado en Santo Domingo, parece que no sabe, que ella fue nombrada directora nacional del INTRAN, que debe de ir a los municipios. Entonces, se han concentrado allá y estamos a espera de que el INTRAN haga el reglamento, convoca a los ayuntamientos, a las diferentes comunidades, para comenzar a lo que es el trabajo en el servicio de transporte público a nivel regional y nacional. Ingeniero, hay un televidente que me pregunta los trámites a realizar cuando quieren hacer alguna actividad pública que intervenga el tránsito. ¿Qué debe de hacer? Para cerrar calles. Para cerrar calles y esas cosas. Mira, lo primero que está contemplado... Hay calles que no se pueden cerrar nunca. Hay calles que no se pueden cerrar. Por ejemplo, la presidenta de Antonio Guzmán... Y aquí la han cerrado. Bueno, en esta gestión... La presidenta de Antonio Guzmán la ha cerrado, pero... No, la presidenta de Antonio Guzmán... Ah, ¿cuál la han cerrado? La Castillo. Bueno, yo no me he dado cuenta cuando la han cerrado, pero nosotros no lo permitimos. Nosotros no autorizamos el cierre de la calle Castillo, ni de ninguna de las vías que nosotros hay adentro de nuestro esquema. La tenemos como vías primarias. Entonces, pero si hay un trámite, en la misma ordenanza que mencioné ahorita, se permite el cierre de calles, no especifica cuál calle debe de ser cerrada o no. Creo que nosotros trabajamos en una resolución que hay. Mira, lo que te hace es una clasificación. Te dice cuánto se debe de cobrar de impuesto en el centro de la ciudad y cuánto se debe de cobrar en las periferias. Pero nosotros, dependiendo del tipo de actividad, Julio, que se vaya a realizar. Por ejemplo, si es una actividad social para recaudar fondos para algo de salud o, por ejemplo, el otro día se hizo una especie de colecta para una persona que le van a hacer una cirugía bariátrica. En todos los semáforos. Exacto. Nosotros le permitimos, pero tiene que ser justificado. No tuvieron que llevar diagnóstico. Interesante. Se apresó a uno que estaba cogiendo con un cartel que lo sacó de internet. Entonces, nosotros le pedimos una serie de requisitos. A veces se enojan cuando nos llevan una carta pura y simple y nosotros les decimos, no, usted tiene que traer copia de cédula, diagnóstico del médico, presupuesto y todo eso. Entonces, cuando es ese tipo de actividad, un mortuorio que las personas no tengan el lugar. En esos casos que se cobra. No, dependiendo. Nosotros no cobramos cuando son social, se lo mandamos a evaluar a la calle. ¿Y en el caso de velatoria? Cuando son ya cierre de calle, nosotros cobramos, la ordenanza establece un arbitrio de 6 mil pesos en el centro de la ciudad y en las periferias una tasa de 4 mil pesos. Cada caso se evalúa de manera independiente. Hay casos que se cobran. Por ejemplo, hay una empresa que está construyendo un edificio para una clínica en la calle Salcedo. Esa empresa, cada vez que va a utilizar la mitad de la calle Salcedo, paga al ayuntamiento, a través del departamento de tránsito, el permiso correspondiente. Cuando no lo ha hecho, le hemos mandado a la autoridad municipal a pararle el tipo de trabajo que está realizando. No se puede pagar, pero en los eventos políticos ya se acercan en las elecciones. Faltan dos años, pero están en campaña. Vamos a esperar a que llegue la elección. Pero no, no, el costo, el costo para los cierres de esa calle, para esos eventos políticos. No, mira, la política en este país hasta ahora no ha pagado nunca. ¿Nunca? Arbitrio. Ay, Dios santo. Nosotros hemos participado y nunca se ha hecho. Ninguno de los partidos lo han pagado. Tú sabes que son medios de publicidad. Son libertades que se utilicen. Sí, pero creo que las cosas han cambiado porque cuando llegue este proceso político no se van a permitir lo que es colgar carteles en los postes de luz, pintar paredes como se hacía antes, la contaminación visual. Ojalá, ojalá. Vamos a tratar de mantenerlo. Y lo hemos hecho. Han habido aquí campañas políticas, tal vez no campañas como las nacionales, pero sí gremios, universidades han ido a campañas políticas y hemos regulado lo que es la... ¿Se lo van a permitir vayas en los bylights y en otras zonas? No, las empresas que tienen ese tipo de actividad, de venta de publicidad, que tienen ya espacio destinado para ofrecer ese servicio, creo que le irá bien en el tiempo de campaña. Nosotros por lo pronto, mientras estemos en el ayuntamiento, asimismo lo tiene pensado el encargado de espectáculo público, el de medio ambiente y el propio alcalde. ¿Qué es el de medio ambiente? El propio alcalde también tiene la concesión de que no vamos a permitir de que la ciudad vuelva a contaminarse como estaba antes. En la parte que nosotros nos ocupa, me preocupa, y siempre te lo he manifestado, la baja efectividad en producir desde el ayuntamiento, partiendo de su función como responsable de la ciudad y del tránsito urbano, que la misma ley que usted menciona, la 63, los reconoce, serán los ayuntamientos los responsables de la planificación del tránsito. No, le da una responsabilidad combinada al INTRAN y a los ayuntamientos. Pero el ayuntamiento nadie se puede oponer porque esa es una ley. Pero claro, por eso, que le da la ley, le da una responsabilidad. ¿Le reconoce? Sí, claro que sí, y por eso lo estamos haciendo, apegado a lo que establece la ley. Pero veo poca efectividad. Bueno, lo que pasa es... Y habla de proyección de educación y no la veo. Es que te recuerdo que es un tema de presupuesto. Ingeniero, dependiendo lo que se destina en el presupuesto de cada año para invertirlo en el tránsito, de ahí en adelante, ¿qué podemos hacer? A esta fecha, ¿qué usted pretende...? Ingeniero... Una pregunta, que eso tiene que ver con la planificación, porque a mí me preocupa eso. ¿Ya pronto tiene que hablar usted de presupuesto? Claro que sí. Ingeniero, otro amigo televidente pregunta, ¿qué pasa de noche en el Parque de los Mártires, la calle nueva para los vehículos que están medio a medio a la vía? ¿Qué pasa con los vehículos que están en la libertad, en todos estos din-trin que hay? Mira, es fácil de responder esa pregunta. Al coronel, al mayor Peralta, debemos de preguntarle, porque la AMED nada más trabaja hasta las 8 de la noche y no trabaja más de ahí. Y los domingos libres. Es la responsabilidad directa de la autoridad del transporte, la DGC, de regular el tránsito y no tiene límite de horas. Ellos deben de estar trabajando así como en el... Esos licores torques hay en la libertad, por ejemplo. Ellos no pasan por ahí. Ya a las 6 de la tarde los AMED caminan a su casa y no trabajan. Nosotros incluso tenemos la grúa a la disposición 24 horas y le hemos dicho al mayor de la AMED que cuando... ¿Cuánto AMED que hay aquí? Me dijeron la última vez que eran 28, donde ahí está toda la parte regional, es decir, que incluye... 28 para Hermanas Mirabalas... No, no, no. Cuando dice... ¿O solo San Francisco? 28 para San Francisco, pero ahí está el coronel, el mayor, el capitán, los tenientes, los supervisores y uno 13 o 14 son los que hacen servicio en dos turnos. Yo sé que no es de su función, pero me gustaría saber su opinión, una crítica. ¿Por qué hay que poner 7 y 8 efectivos de la DGC para controlar el semáforo en Palmares? ¿Por qué? Mira, el semáforo de Palmares es algo que es muy complicado. Es una estructura de tránsito que fue aprobada por la Sala Capitular con sus observaciones de que el Departamento de Tránsito, el director en esa ocasión, tenía que hacer o presentar un informe. ¿Tú sabes dónde estaba él? El día que lo estábamos discutiendo. Viendo los trabajos de instalación del poste sin haber hecho estudio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mientras el Consejo Rehidro estaba discutiendo, ya lo estaban instalando. Y a mí me mandaron la foto. Muy bonito. A mí me mandaron la foto y yo discutiendo el tema. Ese semáforo, el informe que está contenido ahí del director de tránsito, establece hasta los tiempos que debe de tener. Es decir, como la Sala aprobó, como lo diga el informe del director de tránsito, el director de tránsito, eso lo informe. Y tiene inclusive hasta los tiempos. Ese semáforo, la actitud que hemos tomado, que siempre le hemos manifestado y le hemos solicitado a la IGC, que mantenga la fluidez primero, antes que todo. Y por eso ellos se van a esa hora, después de las 5.30 de la tarde, a agilizar el tránsito. Así que aunque esté en rojo, mandan a dar paso. Sí, no va a salir nadie de Palmares. No, mira, cuando está en verde, hay una condición que lo he explicado. Muchos conductores se quedan encima de la presidenta Antónia Gómez Fernández, esperando a que el parqueo de Palmares tenga espacio para yo entrar. Y eso también hace un entaponamiento. La IGC siempre trata de agilizar. ¿Usted va a entrar para ese centro comercial? Entonces le dije, si está verde, si el parqueo está lleno, te manda que siga y que usted dé la vuelta y vuelve a entrar cuando encuentre el espacio. Ahí hay un tema de parqueo en Palmares que se satura. No es suficiente. El representante de ese negocio. He visto en ciudades que hay semáforos que tú puedes ponchar, es decir, tocar el botón, y en un momento cuando tú vas a salir, tú tocas el botón y empiezas el semáforo a hacer el tiempo de avisar la luz amarilla cuando está en verde, y entonces te manda rojo y da pausa. Nosotros le hicimos unas recomendaciones al semáforo de Palmares, las cuales no se han hecho todavía. ¿Cuál es esa recomendación? Que se le pongan unos sensores electromagnéticos que sensan cuando viene un vehículo y se para, y luego de ahí es que le permite entonces el paso. En casos diferentes mantiene el verde siempre la presidenta Antonio Guzmán Fernández. Ellos se comprometieron hace ya un tiempo a realizar esa modificación. Incluso tienen hasta avistada y creo que contratada la empresa que le va a realizar el trabajo, pero no sé por qué ese trabajo no se ha concluido. Y estaremos haciendo... Pues esperamos que eso se resuelte. Claro, así es. Muchísimas gracias. Hemos hablado de todo. Bastante. Qué bueno compartir con usted siempre en este espacio de conversación el café caliente con el director de tránsito del ayuntamiento de acá de San Francisco de Macorís, el ingeniero Daniel Canela. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más de aquí en De Mañana. Gracias. La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha. Domingo 15 de julio. Ruge en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco a Tillo, salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. ¡Ay, chichi! Conta más gratis hasta las 12. Y la rifa de un saje Tauro Turbo. ¡Tauro Turbo! Invitan Martín Templario, Morobot Racing y Telenor. Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Zarcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones de premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican La verdad es que debimos tener esos mensajes en el momento para que Canela escuche. Pero él está aquí detrás de cámara y va a escuchar algunas preguntas. Vamos a ver qué nos pregunta Héctor Cruz de Jovo Bonito. Dice, buenos días, el mejor equipo de mañana. Para el señor Canela, por favor, que venga el Emilio Prudón, esquina Sánchez. Es la esquina más peligrosa de la ciudad. Casi todos los días pasa un accidente. Porque los que vienen de la Prudón piensan que tienen preferencia. Eso lo escuchó el ingeniero. Está aquí. Sí, está aquí. Prudón con Sánchez. Así es. Samuel Tejada, de sector Vista el Valle, vamos a ver, nos manda varias imágenes. Dice que luego de tres semanas de paro, ahí está una imagen de un camión, una denuncia sobre la señalización. La palma esa. Y la señalización de la Salcedo con libertad. Dice, esos tapones, y manda el video, la última imagen es un video de 58 segundos. Esos tapones se producen en la metalera frente al Cló, Olimpia, entre, dice ahí, de 10 a 20 minutos, hasta tres veces al día. Me gustaría que le presentaran esa denuncia al ingeniero. Vamos a ver el video, a ver, que nos muestra. Ah, bueno, que lo grabó horizontal. Ya el ingeniero ha escuchado y tiene la información. Lo importante es que hay informaciones que surgen de la población. Así es. Y bueno, y damos, ¿ya ustedes le dieron lectura? No, no, ninguno. Bueno, Wilson Marcelino en el WhatsApp, vamos abajo, Wilson Marcelino nos manda el video del que le comenté hace ratito. Este fue el video que corrió como por Borayet y se convirtió en trending topic de los más vistos, medido así. ¿Por qué? Porque el joven que vi va grabando, ya le conté, entonces le paró la policía, ahí están los dos policías que le detienen. Y comienza el diálogo donde ellos dicen que para donde usted va, que esa pasola para donde va, le dicen que va a trabajar. Pero ellos le querían quitar la pasola. Dicen, no, esa pasola va para el destacamento. Vamos a ver si le podemos escuchar 30 segundos. La primera parte por lo menos dura 3 minutos y algo. La primera parte donde ellos, la policía les quiere, intenta quitar la pasola y le solicitan toda la documentación. Cuando se percatan de que él está grabando con su cámara en el pecho, entonces cambian totalmente la versión y dicen, ah, pero está muy linda la pasola. ¿Y dónde la compraste? ¿Y cuánto te costó? Entonces, vamos a escuchar 30 segundos. Lo vamos a preparar. Bueno, pues más adelante. Ahí está, gracias Wilson. Yasmín Valerio nos manda una postal. Una postal de buenos días. Gracias, Yasmín. Me avisa cuando esté listo. Juana de Len Sánchez Duarte también nos manda una postal de bendiciones. Gracias, Juana. El AINE desde el municipio de Pimentel nos da los buenos días, bendiciones. Buenos días. Dice El AINE que están copiando de la serie La Casa de Papel para esos tipos de atracos en los bancos. Que Dios nos coja, confesado. Una serie espectacular que fue de las más vistas, producida por españoles. La verdad que la televisión también educan en esos sentidos. Porque ahí, mira, hay competencias nuestras que tienen novelas que solamente de narcotráfico. Oye, aquí es fuerte en ese sentido. Hay narconovelas. Y presentan a la mujer en su estado más vulnerable. Imágenes sexuales ni se diga. Y el uso la tratan como objeto sexual. Como mercancía, como mercancía. Que tú pagas por ella y así lo que pasa. Y que simplemente se paga. Entonces droga, sexo, corrupción, violencia, asesinatos. Y me estamos recibiendo. Las narconovelas. Nos están invadiendo. Así es, la narconovela. Así es. Bueno, nos escribe Diógenes Domínguez de Santo Domingo. Nos manda una imagen de una flecha. Esa flecha solo puede ser lanzada halándola hacia atrás. Cuando sientas que la vida te lleva hacia atrás con dificultades, significa que te va a lanzar hacia momentos increíbles. Tan solo enfócate. Y apunta bien. Sí, sobre todo eso apunta bien. Ariel Arias desde Las Guaranas nos manda un mensaje de Laine Félix. Si en nombre de tu religión odias, rechazas o discriminas a quienes no piensan como tú, necesitas seguir rezando. Gracias Laine. Gracias por habernos escrito, Ariel. Manolo Geraldino nos escribe, dice, buenos días. Aquí en San Francisco de Macorís, en vez de poner semáforo, lo están quitando frente a la iglesia de Santa Rosa de Lima, en la Libertad de Esquina, Papi y Olivia lo quitaron. Dice Manolo Geraldino, que quitaron el semáforo frente a la iglesia de Santa Rosa de Lima, en Libertad con Papi y Olivia. Mira, importante ese semáforo. Fundamental. Pero que hay dos, muy cerca. Hay otro. Hay otro, muy cerca. Sí. Pero bueno, así es su función. Hay que ver qué pasó ahí. Hipólito Almonte de Uamba dice, buenos días, qué bonito se expresa Canela, pero la realidad del tránsito y las vías obstruidas es otra. Tanto bla, 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 dice Hipólito Almonte. Hipólito, tan fuerte. Marisol del barrio San Pedro manda esta foto de esta beba. Dice, buenos días, a favor felicitar a las gemelas Keylan y Keishan, que cumplen siete meses. Felicidades para esas princesas. Mírenla ahí a Keishan y a Keylan. Son gemelas de Marisol Goris. Ahí está el saludo para ustedes y bendiciones para esas dos preciosuras. Así es. Juan José Jiménez, de Ensanche, 27 de febrero, nos manda este capture de pantalla. Vamos a ver de qué se trata. Dice, queremos que en este país sea igual que en China, que a los políticos corruptos paguen lo que robó y el dinero y queremos la pena de muerte para los ladrones del gobierno que tienen el país en atraso, abandono del pueblo y que no avanza por el robo político. Ahí está andando esta comparación y ese deseo, según Juan José, ya que aquí funcionan las mismas políticas públicas, a forma de hacer justicia de China. Muy fuerte. Nosotros no tenemos aún una madurez social ni jurídica estatal que permita o dé paso a utilizar mecanismos de sanción para delitos graves mayores a los que tenemos. De hecho, la misma pena se ha establecido históricamente de que no es la que resuelve el problema. Resuelve el problema como ciudades como Noruega, como estas que han sido ya un baluarte de conducta del ciudadano, donde hoy las cárceles están cerradas. Y eso llama mucho la atención. ¿Será la ley que ha producido esto? No. La ley del stand. Y tienen los mecanismos para sancionar, castigar y hacer que cumplan las condenas. Pero hay una sociedad inteligente que en vez de delinquir, se comporta, respeta las normas, pero hay un Estado que a la vez no ejerce violencia contra esos ciudadanos, sino que se comporta también y cumple su rol. Cumple con su labor. Y podemos ver en esas ciudades que el presidente va a un hospital, o la presidenta, como en el caso de Noruega, va a un hospital, da a luz en un hospital, en Finlandia, diferente aquí, que el presidente Medina nos llamó a todo igualado, como arrogante, porque no utilizábamos el servicio, pero él para el tema de la dermatitis que le salió producto del estrés, se fue a Miami. Aquí no hay médicos especialistas. Se fue a Miami, aquí hay médicos. Pero la mayoría de los funcionarios, señores, no tenemos que irnos muy lejos. Bueno, yo te voy a decir algo. Los pueblos también, los funcionarios, alcaldes y demás, van a buscar su servicio de salud fuera del país. Y tienen sus hijos en colegios privados, no en escuelas públicas. Nosotros tenemos egresados. No se creen que se mandan, no se creen en el sistema. Nosotros tenemos galenos egresados de nuestras universidades, sobre todo desde la Universidad Católica Nordestana, de la UAS, nuestra, de aquí, de San Francisco, que hoy dirigen hospitales en el extranjero, que tienen requerimientos muy específicos. Pero aquí se ejerce una medicina que ya sabemos se puede tener una medicina, es decir, un tránsito de turismo, de salud para la República Dominicana y sobre todo aquí en San Francisco de Macorí, en el Cibao. Todo eso lo podemos tener. Sí, aquí en República Dominicana hay un complejo huacanagariz muy fuerte, muy ancestral, de que se cree que lo bueno solo es lo de afuera, lo extranjero, y por eso entonces, cuando desde que alguien tiene un carguito, de una vez se le sale, se le infla el ego, y todos quieren resolverlo en el exterior, sobre todo buscando soluciones a sus diferentes problemáticas. Un complejo que le ha hecho mucho daño. Vamos a ver el video, unos segundos del video. En la primera parte fundamental, la actitud de los policías, cuando detuvieron a este joven. Vamos a escucharlo. Estamos bien, estamos bien, para el trabajo. ¿Cuál es la maternidad? ¿Cuál es tu hijo? Ahí en Villacón. ¿En qué te trabajas? En la maternidad de la mujer. La maternidad. Porque esta es la Bolívar, antes de la tiradente, frente a alguien. ¿Cómo te hacen ahí? Yo soy cajero ahí. ¿Eh? Cajero soy yo ahí. Oye, Domingo, ¿qué pasó a la mujer para el destacamento? ¿Qué pasó a la mujer? Yo voy para el trabajo ahora mismo, ¿cómo ando? Y estoy en ley. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Para dónde va? ¿Para allá con usted? Sí, señor. ¿Qué le va con usted para allá? ¿Por qué fue la policía que lo paga usted y yo? ¿No pongo aquí en mano yo? No, yo sé. Por eso estoy en ley. En ley yo me doy cuenta en un destacamento, en la calle. A ver qué es la locura, allá. Pero la pastora del ley. ¿Yo me doy cuenta en un destacamento? ¿Y eso es una cámara? Una cámara, señor. ¿Una cámara de qué? ¿Grabadora? Sí, señor. ¿Y está grabando ahí? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. ¿Y para qué tú estás con él? Para protegerme en la calle. Porque hay muchos locos. Por aquí se meten muchos guagüeros. Y para protegerme yo de un accidente, yo ando con mi cámara grabando. ¿Para protegerte de qué? Si te choca la cámara, ¿no te va a dejar que te choque? No, pero para yo saber quién tuvo la culpa. Porque yo ando... Ay, Dios. Déjense de cosas. Es verdad, hermano. Tú andas con él. ¿Y si te atracan? ¿Usted va a dar cuenta quién es? Sí, señor. Porque está transmitiendo y está grabando en mi Facebook. De una vez. Se queda grabado ahí. Ahora mismo está grabando. ¿Es verdad? Sí, pero lo he hecho. ¿Pero lo he hecho? Ya ve. Esto es para que te pasa un problema. Exacto. ¿Cuánto vale el trabajo? 50 dólares. ¿50 dólares ahí afuera? 50 dólares. Es mejor andar con una vaina de esas para uno cuidarse. Porque hay gente que le... Si a ti te quitan una... Si a ti te quitan esa persona, no te da cuenta quiénes son. Exacto. Porque ya eso está todo grabado en Facebook. Lo busco porque eso te ve. Oiga. Debe que estar, le está grabando hasta que tú llegue al trabajo. Sí, señor. ¿Y en el trabajo lo quitas? Sí. Hasta que vuelva a salir. ¿Tú sientes que eso es para tú cuidarte? Exacto. ¿Eso tú lo haces por la inseguridad que tú sientes? Exacto. Se mete en guagüero. Para que no digan, no, que te metiste tú, que te fuiste en rojo. ¿Está pasó la bombona, no, verdad? Sí, esta la compró el suegro. ¿Y cuál era la onda? ¿Esto igual que la onda alí? Eso no, la onda alí. ¿Esto era 110? 110. Ah, ¿la 110? 110. ¿Las que son lindas también? Sí, más chiquitas. ¿Las que son más lindas que estas? No, eso es más bacaneado. Este es el asiento 10. ¿Las 100 son más bonitas que no? Sí. Claro. ¿Las 100 son más bonitas? ¿Las 100 se acuerdan más? Para todo hijo, dale para allá. Gracias, comando. La actitud mientras no sabía de que la cámara estaba... Bueno, la sociedad tiene que empoderarse. En Facebook. Es la gente buscando soluciones a esta inseguridad que hay. Le cambió de una vez la versión a la policía. Está bonita la onda alí. ¿Y de qué año es? ¿Y quién la compró? Y ahí cambiaron la conversación. Pero al principio la quería... Nosotros también vamos a tener que tener una camarita de esa. ¿Y usted está grabando? Sí. Y hizo lo correcto. Le informó que estaba grabando. Y estaba transmitiendo en Facebook. En vivo. Ahora mismo venga a ver que está transmitiendo en vivo. Al darse cuenta, entonces cambiaron la versión totalmente. Esa es la policía que tenía. La pasola iba para el destacamento. Usted sigue a usted para su trabajo, pero la pasola va para el destacamento. Sí. O sea, que la pasola cometió un delito sola. Ella se conduce sola. No, pero mira. Mientras que el conductor le mostró toda la documentación. Lo único que el conductor tenía el casco en el baúl. Ese es lo único. Debe de andar... Para que ande completo, completo. Tenía que estar con su casco. Su casco compuesto. Pero todo lo que él tenía... Pero esa era la policía, ¿no? La dijeron. Y óyeme una cosa. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Oye, ¿quién fue que le...? Óyeme, es un hombre honesto, el pasolero. Se le notaba en la forma... Bueno, de hecho, es cajero en la maternidad. Él está actuando normal. Él ha buscado su medida de defenderse de la inseguridad. Y le dice... Fue el suegro. El suegro me la compró. Sí. Claro. Ya. Pero que a ellos no le importa. A la policía no le importa quién la compró. La bonita la pasó. Si él tiene, la tiene en regla. O sea, la compró su mujer, la compró quien sea. La bonita la pasó. Esa persona va para el destacamento. Pero ustedes están viendo, y quizás muchos amables televidentes también, pero no es para reírse esta situación. No, eso es peligroso. Y revela qué tipo de policía que tenemos que requiere de una reforma estructural, de capacitación, de una policía que se maneje de forma correcta, que gane lo suficiente, que gane bien como ganan los policías. El policía de Haití gana más que el de República Dominicana, que es una locura pensarlo y decirlo, pero así es. Y también, Raquel... Entonces, que gane bien, que viva bien, y que deje de estar realizando estas prácticas de la búsqueda. Y también revela, Raquel, la inseguridad ciudadana y cómo el ciudadano busca alternativas para defenderse, para protegerse. Y una de las menos que puede hacer es vigilar todo lo que le pase, que por lo menos si le pasa algo... Quede la evidencia. Quede la evidencia. Oiga, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque no va a prevenir. Una cámara no te previene. No, pero por lo menos queda la evidencia. Ahora lo salvó a él de un inconveniente... Porque, ¿qué sucede, Raquel? Tener aquí un motorcito bonito o una pasolita bonita... Ya es consecuencia de que usted pueda perder la vida por eso. Así es. Porque se la arrebatan. Le arrebatan la vida por un celular. Sí. Entonces, por lo menos que quede en evidencia. A mí me da risa que la pregunta en principio... ¿Para dónde te va? No, no, ¿para dónde va la pasola? No, ¿para dónde va la maternidad de la mujer? ¿Y la pasola? ¿Y la pasola? ¿Para dónde va? No, va para... No, ella va sola. No, señor, esto es grave lo que está ocurriendo. No, no, no. No es un montaje, ocurrió, es real, en Santo Domingo, el pasado domingo. Y se convirtió en el día de ayer, Trendy Topping, por la cantidad de personas que lo vi y lo compartió. Una terrible realidad que hay que enfrentar y que no... Y que no da de frente la realidad de la situación. Y un ciudadano honesto. ¿Cómo actúa la policía en el sentido de la búsqueda ilegalmente? Debe la policía detener a sospechosos de perfiles delincuenciales. No, eso andan libremente. De perfiles delincuenciales, pero no al ciudadano común que tú le ves y que te demuestra que va a trabajar y que esté en regla. ¿Tenemos un contacto para cerrar el programa? No. Ah, bueno, nos estaban haciendo esa seña. Gracias a todos los que han estado escribiéndonos en el WhatsApp y ustedes que nos ven como cada mañana. Agradecido del favor de su centenía. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Buenos días. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, Asociados con el Servicio. Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir. Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio. Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo. Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio. Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi. Carretera San Francisco de Macorís con Trovas. Kilómetro 12, Cenovi. 809-290-8931. 809-290-815. De mí has perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias a Centum International. De mañana.